¿Qué es el ukelele? ¿Este es el que? Esto es como una matraca, ¿no? No sé cómo se llama, matraca. Sí, matraca. En Argentina también se conoce un poquito. Pero sí, no se ha escuchado mucho, no he visto muchas acá en el estadio. Quizás faltarían algunas. No las dejan pasar. No las dejan pasar. Pero eran muy favorables. Antes sí. Estos dulces, no sé cómo se llaman, pero sí los he probado. Son muy ricos. La gente me ha regalado bastante de estos. No sé cómo se llaman, lo único. O así es el nombre. Palanqueta. ¿Palanqueta? Sí, son muy ricos. Me han regalado mucho de estos y la verdad que son buenísimos. ¿Eres dulcero? Sí, sí. Soy dulcero. Me gustan mucho los postres y bueno, con un cafecito o un mate puede ir muy bien. Bueno, acá lo saco. Lo he visto también, pero no sé cómo se llama. ¿Es un tamborín? ¿Tamborín? 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 Sí. Al ritmo del tamborín, ¿no? Es una canción. Hay para que juegue mi nena ahora próximamente, ¿no? Bueno, este es ahora. Es muy famoso acá. Sí, es muy famoso. ¿Verdad? Es muy difícil. Creo que nunca lo jugué, pero bueno, lo veía el chavo. El chavo lo veía jugar. No, no sé. Es muy difícil. Bueno, entonces práctica, evidentemente. Práctica. Está muy justo también, está muy justo. Pero bueno. Ay, no me acuerdo. No, no. Es fácil. Sí, pero no me acuerdo. Valero. Valero. Sí, sí. Este es conocidísimo. Se me olvidó el nombre. Este es la Lotería Mexicana, ¿no? Exacto. ¿Has jugado a Lotería Mexicana? Sí, he jugado. Jugué en la casa de un excompañero, Keiko Villalba, en Veracruz. Y nos juntábamos a jugar. Éramos bastantes extranjeros, entonces nos juntábamos siempre en la casa de uno. Y bueno, él tenía el juego y los días libres tomábamos un poquito. Y esto... No. No, este no lo... En México le llamamos cocada. Cocada. Porque evidentemente es un dulce de coco muy rico. Puro coco. Te lo vamos a regalar. Bueno, muchísimas gracias. Ahí tengo para que se divierta a mi hija ahora cuando nazca y para conviarle ya de entrada unos dulces mexicanos y que ya... Bueno, va a ser mexicana, así que... Va a tener que estar más... Más comprometida con México. Sientes que tu niña va a ser lagunera mexicana. ¿Nace en Torreón? Sí, sí. Va a nacer en Torreón. No, a ver... Obviamente es difícil, ¿no? Nunca en mi vida me imaginé que mi hija iba a nacer en México. Y bueno, ahora que llega el momento es increíble. Nunca me lo había imaginado y va a estar bueno. Que sea lagunera. La gente, bueno, de aquí es muy fuerte, muy guerrera, como lo llaman aquí. Y bueno, nada, esperemos que salga todo bien principalmente y que sea bueno. Estás ilusionado por esta nueva etapa que estás subiendo. Sí. Es muy lindo, la verdad, lo que me está pasando. Es muy lindo y nada, espero que salga todo bien y que venga con mucha felicidad. Bueno, muchas gracias. Perdón por las lágrimas, pero bueno. Es muy lindo el momento que estoy viviendo y... Nada más. Me lo conozco, pero no me acuerdo el nombre. ¿Ubican más o menos qué es lo que hacen? Sí, un personaje muy divertido. No me acuerdo el nombre, se me olvidó. Estoy, la verdad... No sé, estoy pensando en cualquier cosa, pero... Sí, es un personaje divertido y ya la cara lo hice todo, ¿no? Pero no, no me acuerdo el nombre. Se llama Chabelo. 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 Bueno, el Chavo, sí. Creo que en Argentina lo siguen pasando, bueno, acá en México seguramente también. En Argentina lo siguen pasando y bueno, de chico lo miramos mucho. No, esta no, no, no la tengo. Tienes una cantante mexicana que se llama Paquita La del Barrio. Paquita La del Barrio. Muy conocida forma, en especial el género más público. Ah, ¿sí? ¿Cumbiera? ¿Cumbiera o no? No, es más... Como que como regional. Como regional. Como regional. No. Pero una de las características de los hombres, rata de dos patas. Ah, sí. Tiene cara de complicada. Sí, exacto. Un poquito. ¿Me va bueno un poco? Bueno, Hugo Sánchez, sí. Lo conozco. No lo vi jugar. Vi sus goles, muchos de sus goles y sus videos. Ahora ya en otra etapa ahí de comentarista o de panelista en un programa y... Nada. Se me hacía buen definidor. Este no sé, no lo tengo tampoco. ¿Uplicas el nombre de Vicente Fernández? Sí, Vicente Fernández, sí. Él es Vicente Fernández. Vicente Fernández. Alejandro, es un cantante muy famoso en México. Sí, sí. Creo que ha sonado también un par de veces aquí en el vestidor. Sí. Sí, seguramente. Seguramente. Sí. Y por último, Julio, para cerrar esta etapa, esta parte del tema de tu nacionalización, queremos decirte un obsequio muy importante, tradicional. Sí. Sí. Es espectacular. Sí. Ahí yo ahora llegando al vestidor, ¿no? Julio. Tengo fotos con gorros, pero bueno, nunca me había animado a comprar uno. ¿Cuál? Creo que hubiese comprado uno así más, más normal. Hay otro muy… Estaba muy exótico. Muy exótico, sí. Pero no. Bueno, muchísimas gracias. Excelente. Excelente regalo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estuvo muy divertido, muy buena nota. Y bueno, perdón por las lágrimas, pero bueno. Es un momento sensible y muchas gracias por los regalos.